Hoy martes 13 de febrero los en sí madrileños Natos y Guaos nos han hecho un regalo adelantado a este San Valentín. Su nuevo disco Cicatrices ya está a la luz. Para aquellos que aún no han podido comprarlo pueden hacerlo a través de su página web y para aquellos que ya lo hayan adquirido los próximos días lo recibirán en su casa. Este nuevo disco producido en su mayoría por Pablo Gareta y con colaboraciones como Icky, Costa o El Macap aporta un nuevo sonido y sobre todo esas letras macarras a las que nos tienen acostumbrados. El mundo es de lo poco que tengo Me dijo que la besara, que la besara lento como si el mundo se acabara y se acabó por cierto Me dijo que me callara, que las palabras se las lleva el viento Me dijo que la esperara como si me sobrara el tiempo